¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con el tema de la semana, el desarrollo de la confianza. Nos quedaron ahí algunas interrogantes en el vídeo pasado y le aseguro que voy a hacer todo lo posible por cubrirlas en este siguiente vídeo. Habíamos estado hablando justamente de cómo se iba construyendo la confianza alrededor de las vivencias y de repetir este tipo de cosas, ya sea el abandono o las situaciones en donde sí haya una gratificación y donde se puede establecer ese vínculo de confianza. Algo que nos había quedado ahí de por medio es ¿cómo es que uno puede tener confianza en uno mismo? Porque eso es una pregunta que aparece muchísimo en los vídeos y déjenme le digo que si me tomo la tarea de leer todos los comentarios que ustedes nos hacen, lo único es que no se pueden contestar todos inmediatamente, pero ¿cómo es que se adquiere esa confianza? Porque muchas veces nos vamos topando como adultos y decimos yo quisiera ser más confiado conmigo mismo y nos queremos leer toda la enciclopedia de libros de superación personal para adquirir confianza y no funciona del todo. De por sí ya ve que yo no tengo muy buena opinión sobre los libros de superación personal, pero ¿por qué no funciona? ¿por qué no nos da eso? Y fíjese si continuamos con esta línea de pensamiento en la que vemos en el primer vídeo de que el confiar en alguien requiere de vivencias repetidas de constancia, ¿no? Por parte de esa persona, esa es la semilla con la cual nosotros vamos a empezar a experimentar una cierta confianza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque alguien más estaba ahí para mí y me da cierto margen de libertad para intentar cosas. ¿Se acuerda esta escena que le estaba poniendo del niño cuando voltea a ver hacia atrás? El niño voltea a ver hacia atrás para ver qué va a pasar si se cae también, ¿no? ¿Qué pasa si me lastimo o no vaya a ser que me quede yo solo? Cuando el niño empieza a tener estas experiencias en donde se vive acompañado, en donde se le da una contención, porque no quiere decir que vayamos a ir como helicópteros, ¿no? Como esta idea de que en todo momento debemos de estar ahí. Pero en esos primeros momentos que nosotros alentamos a los niños a que hagan ciertas cosas, a que se separen de nosotros principalmente, esos son los primeros momentos en los cuales se va construyendo esa confianza. Cuando les vamos dando permiso a los niños, los alentamos a que se separen, ¿no? Y que se separen si se fijan son unos metros, ¿no? Que den dos, tres pasos y luego den un tumbo y luego nos reamos todos porque se dieron un tope o alguna tarugada, ¿no? Del estilo. Todo esto va en progresión. Se fija primero es caminar. Antes de eso a veces decimos, mira, ya puedes sostener su biberón, el solo, ¿no? Porque a veces le vamos dando el biberón y si no se lo ponemos el niño se le cae y empieza a llorar de nuevo. De repente el niño va haciendo por cuidarse a sí mismo, por también el darse un soporte. Y esto es algo que va en progresión, desde antes de caminar, empezar a ir a la escuela, utilizar una bicicleta, unos patines, empezar a hacer las tareas. Porque si se fija, el niño no sabe, el niño no sabe ni caminar, ni hablar, ni hacer nada. Cuando somos pequeñitos somos unos inútiles. Y todo va alrededor del deseo que nos inyecta las personas que nos están cuidando, de la expectativa que tienen de nosotros, en cierta y sana medida, ¿no? Porque luego también ahí nos pueden llegar a perjudicar de una manera terrible cuando se nos quiere hacer pensar o se nos ve como que somos la cosa más maravillosa de este mundo. Entonces, fíjense nada más cuál es la expectativa que se está poniendo en nosotros. Que nosotros siempre vamos a ser los mejores. Que nosotros siempre vamos a tener las mejores calificaciones. Que a nosotros siempre nos va a ir bien. Que vamos a ganar en todas las competencias. Que todo nos va a salir bien. Y eso es una mentira. No, a nadie le pasa eso. Detrás del triunfo hay un montón de fracasos. Pero ahí es en donde está la clave. Porque si se fija, pues nadie nació caminando, ¿no? Todos nos tuvimos que dar de porrazos para empezar a caminar. Y tuvo que haber alguien ahí cerca para que nos sobraran nuestras rodillitas, para que nos levantara, nos empujara a que lo volviéramos a hacer aún después del susto. Y esto va quedando como esa experiencia de que yo me vivo capaz de hacer las cosas. Por eso es que es tan difícil que cuando somos adultos nos empecemos a vivir capaces, ¿no? ¿Por qué? Porque llevamos una vida entera de sentirnos unos inútiles. Y de que si no hay alguien a nuestro alrededor, no vamos a poderlo hacer nosotros mismos. No es como que mágicamente porque yo vaya a leer un libro o porque alguien me dé una plática motivacional, me voy a sentir súper inspirado y voy a empezar a hacer las cosas. Nos morimos de miedo. Y eso es lo que pasa. Pero la fantasía está en que para sentir confianza no deberíamos de sentir miedo. Y no es el punto. El asunto es poder superar ese miedo sabiendo que podemos fracasar y que lo podemos volver a intentar. Que no se nos va a dejar de querer por eso. Que no vamos a valer menos. Porque todos fracasamos. Es la cosa más normal. Nadie sale haciendo eso. Ustedes le salen las cosas a la primera de que me digo que fue una chiripa. Tal vez iba muy preparado. Pero al final de cuentas no es la experiencia la que le dio ese triunfo. Sino las casualidades. La oportunidad en el momento. Y nos podemos llegar a vivir de esa manera. Como que para tener confianza todo nos debería de salir bien. Y no. Es saber hasta dónde puedo hacer las cosas. Y hasta dónde puedo empujarme a hacer más. Y esto, pues ahora sí. Entendiendo que es algo que se tiene que vivir desde pequeñitos. Y que es algo que nos inyectan nuestros cuidadores. Que nos van otorgando. Nos van alimentando de su libido. Para que nosotros podamos hacerlo después. ¿Cómo se hace de adulto? ¿En qué momento? Para esto es que muchas veces se va requiriendo de un acompañamiento terapéutico. No porque nuestro analista nos esté dando palmaditas atrás. Sino por cómo se van elaborando las experiencias. Porque ya es muy distinto cómo se va viviendo cuando uno ya está más bien cuajado de adulto. ¿No? Cómo se tienen que empezar a rascar esos traumas y enfrentarlos. Y es un proceso bastante largo. No es simplemente como que yo me vaya a vivir con confianza. ¿No? Mágicamente. Después de X cantidad de sesiones. Es algo que se va construyendo dentro del análisis. Gracias a que hay una relación. Gracias a que hay una relación, si se fija, nuevamente de confianza. Hay una nueva historia de amor. Es en algunos autores de esa manera. Es el que hay alguien que está para mí. Para escucharme. Con toda la intención de entenderme. De acompañarme. Que ya no es acompañarnos de la misma manera que cuando éramos pequeñitos. Que nos levantaban de nuestros bracitos y nos sobaban las rodillas. Sino de una manera distinta. Y ahí, en esa relación, es en donde hay una oportunidad de construir ese tipo de vivencias. De saber que lo que estamos hablando es secreto. Que no se nos va a estar ventilando. Que yo puedo confiar en esta persona. Una vez más, se repite esa situación de la confianza en el otro para posteriormente adquirir confianza en uno mismo. No es una situación que vaya a pasar nada más porque se me antojó o porque hago unas lagartijas de autoconfianza. No va por ese lado. Pero justamente por esto es que nos sirve entender desde dónde vienen estas vivencias. Porque luego, si nos siguiéramos un poquito más con lo que estábamos en el video anterior. Si usted lo recuerda, estaba hablando sobre la ingenuidad de los niños. Que por un lado está la confianza, pero la ingenuidad viene de no conocer el mundo exterior. ¿Por qué? Porque en un primer momento, si todo va de la mejor manera. Nos vamos a topar con que nuestros padres son cuidadosos con nosotros. Nos ponen atención. Están ahí para nosotros. Y en la mejor de las circunstancias, también nos vamos a dar cuenta de que no siempre van a estar. Y de que no es su actividad favorita. De que ellos tienen otras cosas que también desean. Y esto, si se fija, rompe cánones. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasó con esa madre abnegada y ese padre que todo lo puede y que siempre provee? Estos son esos primeros momentos de entender cómo funciona ahora sí realmente el mundo. No la fantasía idílica en la que estábamos con nuestros padres que siempre nos estaban cuidando y de que mamá era la mujer que todo lo podía. No. Cuando empezamos a ver las fallas en ellos, es justamente cuando esta ingenuidad se empieza a romper, se empieza a resquebrajar. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar, fíjese, nada más en los momentos en los que puede ser, ¿no? Que llegamos con nuestra tarea dificilísima de matemáticas, de dos más dos, ¿cuánto es? Llegamos con mamá o con papá y las tablas de multiplicar y nos ponen una cara de que no saben qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ojalá y no sean las tablas, ¿no? Ser un poquito más elaborado el problema que les llevamos. Pero empezamos a ver deficiencias en ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente no es porque simplemente no lo sepan hacer, sino porque llevan 20 años, 40 años que no lo hacían, ¿no? En papel y cómo se sube un número y se baja el otro. Pero ahí empezamos a ver los que no lo pueden todo. Y entonces se nos empieza a romper el mundo de pequeñitos, ¿no? Decimos cómo. Y empezamos a querer buscar estas figuras idealizadas de la gente que todo lo pueda. De ahí hasta podríamos hablar un poquito de por qué son tan atractivos los superhéroes que todo lo pueden, ¿no? Son personas fantásticas totalmente, ¿no? Superman, imagínense, todo lo puede, ¿no? Nunca se muere, nadie le gana, todo le pasa, no le hacen las balas, ¿no? Es el más, es todo, todo es el mejor, ¿no? Es superhombre. Pero la realidad es que nadie es un superhombre, ¿no? Todos tenemos fallas, todos vivimos en falta. Y el poder empezar a entender esto es lo que da la oportunidad de romper con esa parte de ingenuidad de los niños. Porque aparte de eso, no nada más son las fallas que tengamos en nuestras capacidades, sino que empezamos a descubrir el egoísmo de los demás, ¿no? Y el egoísmo de nuestros padres. Tal vez les suena espantoso, pero fíjese cómo empiezan a haber ciertas vivencias que nos van marcando. Como que empezamos a ver que a mi hermano le llegan mejores regalos en Navidad que a mí, ¿no? Y como que no es Santa Claus el preferido de mi hermanito, ¿no? Sino que algo está pasando aquí en casa, que de repente vemos que mamá o papá no quieren que hablemos con ellos en ciertos momentos del día, ¿no? Y decimos, ¿por qué no? Porque está leyendo el periódico. Y empezamos a pensar, ¿será que le enfado? ¿Será que no quiere hablar conmigo? Yo con lo maravilloso que soy, no se supone que me debería de querer y debería de estar en todo momento para mí. Pero empezamos a darnos cuenta de que se van con sus amigos, de que tienen actividades en donde no quieren que estén con nosotros, ¿no? Hay cosas que no quieren que toquemos de sus pertenencias. Y empezamos a descubrir justamente que son personas, ¿no? Que muchas veces esto se vive como si fuera un dolor profundísimo, pero es la introducción al mundo real, ¿no? En el poder descubrir la humanidad de los padres. Que ellos también tienen deseos, así como nosotros lo tenemos. Que no van a estar ahí siempre, aunque será la fantasía. Y muchas veces se diga en voz alta, yo siempre voy a estar ahí para ti. Pero nos vamos dando cuenta de que no es cierto, ¿no? Que tal vez, aunque ellos quisieran, no van a poder en todo momento, ¿no? Y ahí, justamente, es en donde empezamos a entrar en el mundo real. En donde esto va con los padres, con los hermanos. Después empezamos a ver que tal vez hay un profesor que como que no le caigo bien. Que a los niños de mi salón o a las niñas de mi salón, hay algunos como que de entrada no les caí bien y no sé por qué. Hay algunos que me intentan lastimar con conocimiento de causa. Y si se fija, ahí es en donde pareciera, ¿no? Acá en mi país tenemos esta frase, ¿no? Nos vamos maleando. Como si nos fuéramos haciendo malos, porque esa es la palabra, ¿no? Que debemos de tener alguito de maldad. Y no es necesariamente que sea la maldad. Porque también nosotros vamos descubriendo que también hay gente que no nos cae bien, ¿no? Que hay cosas que yo quiero hacer, que yo no quiero prestar mis juguetes, que yo no quiero compartir con ciertas personas, que hay personas que me caen mal y me gusta que les vaya mal. Y empezamos a tener toda esta idea. Y fíjese ahí cómo se empieza a componer, ahora sí, ¿no? Como le digo, esta parte del mundo real, en donde las relaciones que se iban fundamentando en la confianza y que se van a seguir fundamentando en la confianza con los amigos, por ejemplo, cuando empezamos, ¿no? Lo primerito que empezamos a hacer en estas relaciones ya más adultas es tener amigos. Y de repente vemos que nuestros amigos tal vez quieren a alguien más, ¿no? Que no siempre quieren estar jugando con nosotros, que también tienen otros amigos. Y ahí, fíjese, si tuvimos la oportunidad, ¿no? De tener esta crianza lo suficientemente buena, o hasta cierto punto, esto no nos va a llegar como un meteorito a nuestra alma. ¿Por qué? Porque yo también tengo otras personas que quiero, ¿no? Entonces me va a parecer lo más normal que a veces quieran jugar conmigo y a veces no quieran jugar conmigo. Pero, las más de las veces, vamos bastante afectaditos en ese espacio y eso se vive como una traición. Y ahora sí, podemos empezar con esta otra idea. ¿Qué es eso de la traición? ¿No? Muchas veces lo vamos escuchando en las situaciones más absurdas, ¿no? Es que si mis amigas se van con alguien más y no me invitan, están traicionándome. No puedo decir, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la traición? Hay que quieran a otras personas. Y si se fija, nos podemos ir a una situación mucho más profunda de celos. Que lo que se está viviendo ahí son celos. Y de que se sigue teniendo esta fantasía infantil de que alguien debe de ser solamente para mí y que no vamos a necesitar de nadie más. Que solamente somos el uno para el otro. Así como se vive en esas primeras relaciones con la madre, ¿no? En esa diada en donde pareciera que todo es perfecto, pero que era una fantasía totalmente. Y que lo hemos dicho muchas veces en muchos videos. Solamente la percepción infantil que tenemos de lo que sucede porque mamá siempre ha sido otra persona, ¿no? Siempre ha sido una mujer. Siempre ha tenido otros deseos que no éramos nosotros nada más, ¿no? Aunque se empieza a hacer una telaraña alrededor de esto. Y esto es algo sumamente dañino. ¿Por qué? Porque entonces ahí es en donde se van viviendo estas traiciones donde no es, ¿no? Donde más bien es una situación de celos, de querer ser los únicos y la imposibilidad de serlo. Aunque también empiezan a suceder otras cosas. Que imagínese, este amiguito, otra vez, ¿no? Que no es porque tenga otros amigos y de repente quiera jugar con ellos y de repente quiera jugar conmigo, así como yo también lo puedo hacer. Sino que en algún momento me dice tal vez que somos los mejores amigos. Es que tú eres mi mejor amiga. Y no nos invita a su cumpleaños. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Eso, pues eso sí es como una traición a mi confianza. Porque yo pensé que tú me hiciste creer esto. Nosotros lo habíamos hablado y ahora resulta que no me quieres ver, ¿no? No nada más es porque quieras estar con otras personas, sino que aparte me excluyes. Y fíjese cómo en esas situaciones la traición ya toma un curso totalmente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez estamos aprendiendo cómo va funcionando el mundo ya más adulto en donde las otras personas tienen deseos sumamente egoístas, así como también lo tenemos nosotros, ¿no? En donde tal vez no nos quiso invitar porque, no sé, vaya usted a saber, ¿no? Porque, no sé, tal vez quería ser el único en su fiesta, ¿no? Que iban a ir otros amigos y no quería que hablaran con nadie más que con ellos, ¿no? Y tal vez nosotros éramos un poquito populares en ese grupo y nos quisieron excluir. O tal vez no nos quiso invitar porque iban a ir otros amigos que les tenía mucha estima y a nosotros, bueno, no les parecíamos tan buenos, ¿no? Y nos quisieron dejar ahí un ladito y que no se viera que éramos amigos, ¿no? Y se fijan, son más bien cosas egoístas de la persona que son totalmente normales, ¿no? Que sí, suena bastante feito, ¿no? Que quedemos en esa posición, pero que muchas veces también lo vamos haciendo nosotros. Y ahí, justamente, es cuando se tiene esa oportunidad de malearse otra vez, como lo estábamos diciendo. No porque nos llenemos de maldad, sino porque empezamos a reconocer que las otras personas tienen deseos igual que nosotros. Y esto es algo que tiene que ver con un buen desarrollo, ahora sí, de las relaciones interpersonales. Porque si se fija, la fantasía con la que nos vamos haciendo creer que va a funcionar el mundo es que porque hagamos una promesa con alguien, ya mágicamente nada la va a quebrantar, ¿no? Porque tú me lo prometiste, ¿no? Porque tú lo dijiste. Pero no estamos empatizando con la situación de la otra persona. No estamos entendiendo que nos pueden desilusionar y que es algo normal que vaya a suceder esto. Porque nosotros estábamos en esa fantasía. Lo hemos platicado muchas veces aquí en los videos alrededor del contrato de matrimonio que se va teniendo. Y fíjese nada más, otra vez, ¿no? Cómo estamos en esa fantasía de que vamos a estar con alguien, ¿no? Que llevamos meses de conocerlo, ¿no? Porque ni siquiera es como que a veces nos lleve bastantes años llegar al matrimonio, ¿no? Llevamos meses de conocerlo. Se nos presenta la oportunidad de casarnos. Nunca hemos vivido juntos. Vamos a empezar a compartir casa. Vamos a hacer la promesa de que no va a haber nadie más en nuestro mundo, más que nosotros dos. ¿Y de qué va a ser para siempre? Todo esto bajo los cánones de que nunca tuvimos intimidad, ¿no? Hasta el momento del matrimonio porque nos quisimos conservar los dos con nuestra virginidad, así como en la época de los romanos, ¿no? Que eso tenía ese valor. Y que con toda esa ignorancia en la que estamos entrando una relación, las cosas van a salir bien, ¿no? Fíjese nada más el voladito que nos estamos aventando. De poner toda esa confianza simplemente porque a nosotros nos pareció buena idea que así deberían de funcionar las cosas. Cuando no funcionan así las cosas. Por eso es que estamos haciendo este video. Para entender cómo la confianza no aparece de repente, sino que es algo que se va construyendo con la otra persona. ¿Cómo podemos tener confianza con alguien que no fueran estas personas familiares para nosotros? Con las experiencias repetidas que vamos teniendo con ellos. Con compartir, con conocernos en diferentes aspectos. Porque la cosa no es llegar y confiar ciegamente en el otro. Eso es una tremenda estupidez. Y esa es la ingenuidad del niño que le estaba diciendo hace tiempo. ¿Por qué? Porque pensamos que todo va a salir bien. Y no, no es así. Es poder confiar en el otro conociendo al otro. Siempre hay un aspecto de incertidumbre en las relaciones, ¿no? Que tal vez los dos vamos con una idea fabulosa de estar juntos, de estar siempre. Pero siempre hay algo de incertidumbre. ¿Y qué pasa si las cosas cambian? No lo vamos a saber hasta que suceda, ¿no? Pero nos queremos escudar de ese sufrimiento, de esa incertidumbre con estas fantasías de que como ya lo dijimos en voz alta y ya nos vio el juez y ya nos vio Dios y ya nos vio todos los santos, entonces ahora sí vale más. Y no. Fíjense nada más, ¿no? En algo tan absurdo, pero tan, tan, tan absurdo que me sigue pareciendo, me revienta los sesos cada que veo esto, ¿no? En las películas o en los juicios, ¿no? En donde vemos que alguien sube al estrado, ¿no? A dar testimonio y jura encima de una Biblia, ¿no? No están en un juzgado, ¿no? No es algo que debería tener un poquito más de sustento, ¿no? Que nos hace pensar que porque se está jurando encima de un libro, por más valor que le quiera poner a usted, entonces las personas están diciendo la verdad. O sea, que si alguien no quiere poner la manita en el libro, ya no vale. Se fija en la fantasía en la que se va, en la que se va poniendo todo esto. O sea, como si hubiera algo mágico dentro de ese pensamiento, porque es un pensamiento mágico que nos va a imposibilitar de traicionar a los demás. Y ahí es en donde realmente podemos empezar a entender cómo funcionan las relaciones, cuando nos quitamos de esas payasadas, cuando sabemos que aún con todas estas ganas que tenemos, el otro también es persona igual que yo, que también tiene deseos, que también tiene una parte, tal vez no tan pequeñita como quisiéramos, pero egoísta, en donde va a anteponer sus necesidades antes que las nuestras, así como nosotros lo hacemos. El poder entender eso de la otra persona es lo que realmente va haciendo vínculos fuertes, no el desconocimiento y la fantasía de que ninguno de los dos va a hacer algo malo, sino conocer hasta dónde llega la otra persona. Entonces, fíjese, todas las complicaciones que hay alrededor de poder confiar en alguien. ¿Y cómo tenemos estos dos caminos? La ingenuidad y la cruda realidad, ¿no? En donde pareciera que afrontando esto uno podría decir, bueno, pues es que, y ahí tenemos como este pensamiento medio cínico, ¿no? Es que si yo sé que todas las personas me pueden traicionar para que me junto con las personas. Pues déjame le digo que porque no tenemos opción, porque no hay una alternativa, ¿no? Porque seguimos en esa idea de que entonces yo debería de poder confiar ciegamente en todos, y si no puedo confiar en estas personas, entonces no tiene caso relacionarme. Pero eso tiene que ver justamente con esas heridas que sufrimos en un principio, con esos abandonos, con esa incapacidad de formar esas relaciones, no con lo que es la realidad. Pero por el otro lado, una vez más, tenemos esta fantasía de que si curamos encima de un libro o hacemos changuitos con nuestros pulgares o con nuestros meñiques, entonces ya va a tener mayor validez y no va por ese lado. Hay que alcanzar a entender desde dónde van surgiendo nuestros deseos y entender que las otras personas también los van experimentando de una manera similar para ahora sí tener una relación real con los demás. Pero bueno, pues por hoy hasta acá vamos a dejar este vídeo. Espero que haya sido de su agrado. Póngannos ahí en los comentarios sus dudas, sus preguntas, todo lo que usted guste. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Déjenos un like si le gustó el vídeo. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto. ¡Gracias!